Chequen esta entrevista que quedó bien bonita No se puede tocar una sinfonía Sin una orquesta Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Luis Enrique Duval ¿Cómo estás Luis Enrique? Muy bien, muchas gracias Qué bueno que estás muy bien Nosotros aquí en Como dice el Dicho Estamos muy contentos de tenerte en este capítulo Que toca un tema muy importante, Familia Bonita del Dicho La sororidad Que es esta unión de mujeres ayudándose y apoyándose Entre ellas para el empoderamiento femenino Un tema muy muy importante Y que también nos atañe a nosotros los hombres A nosotros los hombres, a nosotros los hombres Los hombres Oye Luis Enrique, quiero saber ¿Qué papel crees que tiene el hombre En este proceso de empoderamiento femenino? Pues yo creo que más que nada Apoyar y respetar las decisiones que toman las mujeres Es una lucha que hacen ellas puesto que México así es Es uno de los países más machistas que hay Este Y últimamente se han estado alzando Se han estado juntando Y hay hombres que no respetan la decisión Pero nosotros como hombres Como tenemos mamás, tenemos hermanas, tenemos primas Tenemos yo creo que apoyar a este movimiento Ok, ¿y tú cómo apoyas a este movimiento? Tú Luis Enrique personalmente Este Aprender Porque yo también he crecido entre una sociedad machista Y hay cosas que yo puedo ver micromachismos Que pueden ser como Yo los veo normales Pero últimamente con todo este movimiento Me doy cuenta que pueden estar mal Que están mal ¿No? Entonces apoyando a aprender A cambiar esa forma de ver y de pensar Creo que esa es la forma más importante Y sobre todo más efectiva y asertiva De hacer las cosas Luis Enrique Claro Porque es al tratar de cambiar tú De estar abierto a crecer A evolucionar Vas a desarrollar Y vas a basar ese conocimiento A las nuevas generaciones En caso de que quieras tener hijos O hijas sobre todo Vas a poder enseñarles a cómo darse a respetar Cómo a los hijos no hacer esto que tú dices De micromachismo A las hijas a cómo detectarlo Cómo aprender a irse de situaciones Donde no tienen que estar ¿No? Parejas, amigos, etc Es un impacto que no O sea, no solo se puede hacer impacto en el presente Sino en el futuro Y hacer una sociedad que ya no haya machismo O erradicarlo por completo Que exista la equidad Familia bonita del dicho Exactamente Y esto es a través de la información Le diste el clavo Me parece muy bien La información es poder Y para empoderarse Pues que se requiere poder Familia bonita del dicho Así que pues nosotros los hombres Tenemos que estar poniendo De nuestro granito de arena Para crear una sociedad mejor Y sobre todo más equitativa Claro que sí Para las mujeres Claro que sí Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti Familia bonita del dicho No se pueden perder este capítulo Los queremos Los amamos Y les agradecemos Estar con nosotros En el café más famoso De México De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!